Tras las nuevas órdenes de captura que se giraron dentro del caso Acuerdos Fraudulentos Odebrecht, la defensa del excandidato presidencial Manuel Valdizón ha presentado un memorial ante el juzgado cuarto pluripersonal de primera instancia penal para apersonarse como creyente adhesivo dentro del caso. Según explica el abogado defensor de Valdizón, Saúl Centeno, consideran que en dicho caso se podrían descubrir las arbitrariedades del proceso que al momento enfrenta su patrocinado y por los cuales aún espera si se debe o no enfrentar juicio. Saúl Centeno señala que el memorial para formar parte de la barra acusadora en contra de los exfiscales que conocieron el caso se encuentran en manos del juzgado. Sin embargo, la petición no ha sido conocida, pues de momento se encuentra una recusación contra ambos jueces del juzgado y por tal razón, hasta que una sala de apelaciones resuelva qué juez debe conocer el caso, se deberá fijar audiencia para determinar si Valdizón puede o no ser creyente adhesivo.